¡Volvoreta! Tú soy el sol, me amo el sol, eres el sol y eres un meosol La luz que tú desprendes irradia alegría, solo con tu risa se recarga mi energía Tus caricias y tus besos reparan cualquier dolor, solo con tus consejos lo que es negro cobra color Tú soy el sol, tú eres el sol, tú eres el meosol Eres el sol, tú eres el meosol Tu tacto me hipnotiza, tu perfume tranquiliza, tus ojos y tu pelo iluminan todo mi cielo Con la mirada que lanzas toca a mi corazón Porque tú eres mi luz y tú duras la razón que tú seas un sol Yo soy el sol, tú eres el meosol 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 Y cuando cae la noche y veo las estrellas El mundo es mejor, porque tú estás entre ellas Ser parte de ti y recibir todo tu amor Decir que eres mi madre para mí es todo un honor Y eres el meu sol, yo de sol no me la hay Tú sei un sol, sole 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 Eres un sol, eres un mal som Eres un sol, eres un mal som Tú sea un sole, que mon sole Tú sea un sole, que mon sole Tú sea un sole Gracias.